El senador Toño Martín del Campo presentará un nuevo paquete de iniciativas en apoyo a diversos sectores entre los que se encuentran los productores agropecuarios, los estudiantes y las madres solteras. Esos cuatro temas que los vamos a desarrollar en conjunto con los demás senadores y senadoras de la República. El primero de ellos es apoyo integral a agricultores. Sabemos que el campo está abandonado. También otro tema importante es apoyo a madres jefas de familia. El otro tema que estaremos impulsando es emprendimiento para todos los jóvenes. Y el cuarto tema es desarrollo económico sostenible. Mencionó que Aguascalientes ha sufrido una reducción muy sensible en la inversión pública de la Federación para el Campo, en donde se han dejado de destinar apoyos provenientes del gobierno federal. En este sexenio, comentó, la inversión para los agricultores se ha reducido sensiblemente para los estados del centro y norte del país, pues la mayor parte de los recursos se destinan a los estados del sur de México. Por esta razón sostuvo que es indispensable modificar la ley y blindar el destino de los apoyos a los agricultores de Aguascalientes que requieren capacitación para tecnificar sus procesos productivos, mejorar su comercialización y créditos a bajo costo. En segundo lugar, comentó que presentará otra iniciativa para que los jóvenes emprendedores y madres solteras tengan un acceso fácil a créditos para la creación de su propio negocio, especialmente aquellos que generen nuevo empleos, porque es evidente que con las becas no es suficiente, sino que se debe tener una alternativa de apoyos para el autoempleo y la realización económica de la juventud, Con imágenes y edición de Óscar Luevano, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.